Y tú, ¿qué hiciste las elecciones pasadas? Ni siquiera saqué mi DUI. Yo me quedé en mi casa viendo tele. Me fui para el mar. Yo me equivoqué. Anulé mi voto. Este 11 de marzo, no hay excusas que valgan. Ya tengo mi DUI y voy a ir a votar. Esta vez, sí voy a ir a votar. Hoy me voy a ir a votar. Esta vez, no me voy a equivocar. Hoy sí sé por quién voy a ir a votar. Este 11 de marzo, El Salvador cuenta con tu voto. Votaforo. Arena.